Periodísticamente el tema lo habíamos retomado en el programa de la víspera y tiene que ver con una extensa nómina de estafados por una empresa llamada Rosamar, propiedad de la familia Farías, que realiza fraudes en las ventas de lotes o terrenos en Costa del Este. Esta empresa, además de vender los lotes y terrenos en Costa del Este, tiene una constructora aliada con otra denominación, otra razón social e incluso realiza préstamos hipotecarios, es decir, el negocio le cierra por todos los vértices, pero para que ese negocio sea rotundo necesita de un aval político y por tal motivo, según lo que nos denunciaban algunos damnificados el año pasado con quienes pudimos conversar, existe una connivencia con abogados y personal jerárquico de la municipalidad. Ayer nos anoticiábamos de un nuevo caso, de una nueva víctima de esta empresa Rosamar, incluso compartimos en el aire un audio que nos envió con algunas declaraciones y hoy estamos en contacto con él. Alejandro Conde, buen día y muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal Gustavo, cómo te va? Buen día, bueno, todo bien. Alejandro, ¿podés hacer una síntesis como para volver a colocar en tema todo lo sucedido con la compra del terreno que hiciste en Costa del Este y que fuiste damnificado por la empresa Rosamar? Sí, claro, claro, mirá, Latana y yo, Latana es mi mujer, decidimos instalarnos en Costa del Este después de 12 o 13 años que vivimos en la costa. Latana tenía cierta relación con Ana Carolina Farías, la hija de Juan Carlos Farías, ella le cedió un listado de terrenos disponibles que el padre vendía, de ellos elegimos uno puntualmente que es donde construimos nuestra casa. Tiene una educación ideal, somos artesanos, nos daba perfecto para que todo el mundo viera el atelier nuestro, o sea que lo compramos con una doble intención, la intención de trabajar en nuestra casa, vivimos de esto. Bien. Contratamos la construcción de la casa con Duz, como vos decías, la constructora de la misma familia, o que regentea la misma familia, y empezó la obra. Se detuvo por la temporada 19-20, viste, en temporada hay que parar un poquito. Se retomó, se dilató por la pandemia, tuvimos que estancarla porque nos habíamos quedado sin dinero a nosotros, la temporada mocha nos había complicado. Surgió la sugerencia de Farías de hipotecar por el saldito que faltaba, porque la casa estaba casi a terminar, le faltaba poco. Qué picardía, sugirió, es una macana, es una linda casa. Para mí también es importante que la gente vea cómo construimos. Entonces nos ofreció una hipoteca, con un interés muy alto, pero era nuestra casa, Gustavo, no me importaba. Yo sabía que estaba pagando un poquito más alto, ¿sabés? Te entiendo. Pero yo quería terminar la casa en Platana y yo. Cuando hablo de mí, hablo de nosotros dos. Te entiendo. Pero dos meses después de eso, cuando firmamos la hipoteca, que nos ofreció 35.000 dólares, pero terminábamos pagando 42.000, terminábamos, la cosa que cuando fuimos a firmar, terminábamos pagando 60 y pico mil. Que así todo, Gustavo, me cuesta, pero es mi casa. Y quizás la última morada, ¿entendés? Seguro. Entonces aceptábamos las reglas. No teníamos muchos recursos, aceptábamos el juego. Pero dos meses después de firmar la hipoteca, Ana Carolina Farías le mandó un mensaje muy muerta de risa a la Tana, mi mujer, diciéndole que teníamos que mandar una carta de documento a una empresa, Narváez-Bid, que estaba ofreciendo nuestro terreno en remate. A lo que la Tana contestó, no, no, pará. Rosamar me vendió el lote. Rosamar, te decís, se cargó esto. No, hay gente mala que nos quiere sacar plata, digo. Entonces, inmediatamente te imaginarás, crucé a verlo a Juan Carlos Farías, Juan Carlos Farías se agarró la cabeza y me dice, ¿cómo? ¿Tu lote está en eso? No te preocupes, ya te mandó el abogado. Mandó a Miguel Mirs. Sí. Que hablaba con nosotros. En ese momento habló con nosotros y la Tana estaba muy mal, lloraba, estaba mal. Yo también mal, porque te imaginas que para nosotros es un macho esfuerzo esto. Me dijo, le digo, escuchame, ¿cómo? Bueno, pará, 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 pará. Todo muy bien lo que vos me decís, pero ¿cómo se resuelve esto? Y Mirs me dijo, mirá, no te puedo dar una garantía, porque los juicios, Alejandro, se ganan o se pierden. Ergo, si Rosamar pierde el juicio, pierdo mi casa. ¿Me explico? Sí, sí, está claro. Entonces, empezó un derrotero ahí. Empezó un derrotero, tuvimos paciencia, todavía nos confiábamos en la buena fe, porque te digo que hasta, no te digo que éramos amigos con ellos al principio, pero cuando nos casamos en 2019 con la Tana, hicimos una reunión íntima en un boliche de acá de Costa del Este, y ellos nos ofrecieron las cabañas para pasar una luna de miel, su hija y su marido vinieron a nuestra fiesta. Vos no invitás a gente mala, ¿está? Por ponerlo así. Sí, sí. Seguimos confiando, Gustavo, nosotros, en lo que planteaban, en que, bueno, se va a mejorar, se va a solucionar, se va, se va. La cosa es que no se solucionó, hay una causa, descubrimos que hay una causa, que una amiga abogada va siguiendo, de un señor que reclama, él dice que tiene un boleto de compra-venta con 23 terrenos, entre ellos el mío. Sí. Entonces, te imaginarás que es todo un dolor de cabeza, porque la causa existe, se está moviendo actualmente. Entonces, ahí empezó todo el bolonqui. Tras cartón, nunca nos... DUS, nunca nos declaró un solo peso de lo que invertimos. Contratamos metros cuadrados terminados, material y mano de obra, y nunca nos hicieron un recontro de las cuentas. Perdóname, Alejandro, te interrumpo. ¿La construcción está culminada? Sí, sí, sí. Terminamos con la firma de la hipoteca, se reunió el dinerito, y terminamos la casa. De hecho, vivimos acá desde fines de septiembre del año pasado. Bien, ¿y la tenés escriturada? Está escriturada. Ajá. Pero hay un boleto anterior. Claro. Hay un boleto anterior. ¿Y de esto no sabía la empresa Rosamar? Sí, sí, sí. En el momento de hacer la transacción, ¿eh? Sí, sí, sabían. Sabían porque, fíjate que cuando yo entero, cruzo y le digo Farías, Farías, pasa así. Y me dice, ¿cómo? ¿Tu lote está en eso? O sea que él sabía. Claro. Omitieron esa parte. ¿Cómo? Omitieron esa parte en el momento de hacer la transacción contigo, con tu pareja. Sí, mirá, yo no sé si omitieron, se olvidaron, o la subestimaron. La cosa que yo estoy embarcado ahora en una hipoteca, que si yo sabía que el terreno estaba en esas situaciones, yo no hubiese ni siquiera comprado. Ahora, te hago otra consulta, porque por lo menos para mí es muy difícil de comprender estas situaciones que tienen que ver con especulaciones comerciales y demás, ¿no? Pero cuando uno se acerca a una escribanía, por ejemplo, ¿no? O a un contador, ¿toda esta situación no emerge, no salta? No, ¿sabés por qué? Mirá, en el caso nuestro, te digo, porque no saltó, nosotros escrituramos en San Bernardo y los informes, los certificados de dominio e inhibición estaban bien. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que tiene esta persona que reclama la escrituración, porque el juicio que emprende esta persona es por escrituración, ¿está? Sí. Es porque ahí tiene un boleto privado, tiene un boleto de compra-venta, que es un instrumento privado, ¿viste? No se registra. Claro, claro. Aparentemente lo tiene certificado. Entonces, nosotros entramos en un juego, sin querer, de tercería de dominios. Nosotros no tenemos... Gustavo, nosotros no compramos para tener quilombo. Seguro, seguro. Ahora... Mi mujer está hipermedicada, yo estoy hipermedicado. Sí, sí. Pasamos nuestra mierda. ¿Cómo? Te escuchábamos ayer las declaraciones, las manifestaciones que nos enviaste a través de un audio y hacíamos referencia precisamente a eso, ¿no? A todas las vicisitudes que uno debe soportar, no sólo económicas, sino mucho más graves, que tienen que ver con la afección en la salud o la afección en las relaciones familiares y demás, ¿no? Pero, ¿no tenés una ventaja, y te lo pregunto en el desconocimiento, Alejandro, en esta situación particular, por tener la escritura, vos, de ese terreno y de esa propiedad? Mirá, el abogado que nos está patrocinando ahora, que nos empieza a patrocinar desde hoy, porque tuvimos que cambiar el abogado también, porque hay tanta red tendida, hay tanta red tendida que uno no sabe por dónde disparar, ¿viste? Tal cual. Nos está dejando tranquilos con la tenencia de la casa, porque tenemos la escritura y tenemos la posesión. Si no tuviéramos la posesión, como a muchos damnificados, este punto es, este caso es bastante diferente a la gran mayoría. Bueno, nosotros vivimos en la costa y vivimos en el terreno que está cuestionado. Claro, vos lo estás ocupando. El problema más grande tiene que no estar dentro del terreno. Este abogado nos decía que la posesión está prácticamente garantizada, que eso no es un problema grande. Pero lo que sí es un problema muy grande es el daño que nos está generando. Claro. Entonces, el dolor, la angustia, esta maniobra, Gustavo, si vos me decís yo te vendo tal cosa, pero fíjate que te la vendo más accesible porque tiene algún inconveniente, queda en mí decidir si quiero o no bailar esa música. Absolutamente. Estos cristianos me están haciendo bailar una conga. Mi hijo nos ve preocupados, mi hijo tiene un temita de salud. Se pone mal, loco, se le va la glucemia y la mierda. Pasamos noches tristes por culpa de esta gente. Estamos conversando con Alejandro Conde, uno de los tantos damnificados por la empresa Rosamar, encargada de vender lotes en Costa del Este. Alejandro, en este interim vos llevaste el caso ya a la justicia, me imagino. Estamos iniciando una causa penal el lunes. El lunes inicias la causa penal. Nosotros tuvimos paciencia hasta ahora, Gustavo, cruzamos desde quien nos asesoró hasta ahora cartas, documentos directamente como para que desistan, aflojen la cosa. Pero ¿sabes qué pasa, Gus? En realidad, si nos ponemos a pensar, hace casi un año que venimos aguantando esta mierda. Y yo ya no tengo más ganas, y mi mujer tampoco tiene más ganas. Vivimos a vivir, vinimos a vivir desde Buenos Aires para estar tranquilos. Tal cual. ¿Entendés? Acá nos quitaron la tranquilidad. Dos meses antes de poder debutar en nuestra casa, ser felices en nuestra casa, se nos nubló de tristeza. Somos muy espirituales, vinimos por una filosofía medio espiritual nosotros. Así que por ahí te suena algo raro, pero nosotros creemos mucho en la energía. No, no quedate tranquilo. Creemos muchísimo en la espiritualidad. Y esta persona que le dijo a la Tana, yo no la quiero nombrar, te digo, le estoy dando muerte cívica, porque me caen como el culo. Le cagó los dos meses de preliminares al debut de la casa a la Tana. Verla llorar, verla angustiada. Blanco, somos gente humilde, que nos rompimos el culo por estar acá. Seguro. Y nos conoce todo el mundo, Gus. Ahora. En Costa del Este, saben, no quiero pasar un chivo, pero la tienda holística es la de los chicos, la de el conde y la Tana. Somos como pan y manteca, como Pedro y Pablo. Está muy bien. Alejandro, ¿esta fraudulenta empresa sigue operando en Costa del Este? Sí, sí, le chupa un huevo. Todo le chupa un huevo. Todo le chupa un huevo. ¿Vos sabés qué? En las causas que se defienden y que manifiestan y que revolean y qué sé yo, hasta meten vecinos como testigos y esos vecinos no tienen ni idea que están como testigos. Claro, claro. Ellos siguen con su trotero, siguen, siguen. Pero a mí no me importa, Gus. Ellos que se arreglen con quien tiene, que el que tiene el boleto con nuestro terreno, le hizo Quilombo a Rosamar, que se arreglen entre ellos. Yo quiero estar ajeno a todo esto. Quiero que me saquen del medio. Te entiendo. Y que me compren las aspirinas que tuve que conseguir para calmar el dolor de cabeza. Porque esto no es gratis. Esto no es gratis. Es incomprensible, Alejandro, que primero que siga operando esta empresa, ¿no? Con todas las denuncias por fraudes y estafas que tiene. Pero además que el Estado, hablemos, no hablemos de un gobierno, hablemos del Estado municipal no tome partido por esto. Porque incluso nosotros tuvimos la posibilidad del año pasado de conversar también con algunos damnificados y nos decían que llevaban la denuncia a la municipalidad. Y allí se desentendían del asunto. Indudablemente, después nos fuimos enterando que había una cierta connivencia con algún personal jerárquico de la comuna, algún abogado que también trabaja directamente con la comuna y demás, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede ser que contengan el aval político estos estafadores? Mirá, yo no lo sé. Usted, soy honesto, yo no lo sé. Yo, en el año 2007, decidí despojarme de tarjetas de crédito, chequeras, responsabilidades. Yo trabajaba en un inmobiliario muy importante, Pilar. Vine a tocar música, a vestirme de negro y a que mi barba crezca. Yo no me extraña nada lo que vos decís. Te soy honesto, ¿eh? Porque hemos ido a habilitar nuestro hotelier, este en el que estamos hablando con vos, y saltó una deuda del año 2013 de impuestos. Que asumieron enseguida, ¿eh? Sí, sí, sí. No me habilitaban porque estaba la deuda. Así que no me extraña, Gus. Yo no entiendo mucho y te juro, yo trato de ya no comprender muchas cosas mundanas ni materiales. porque me hacen daño, me hacen mucho daño. Yo, te creo, no me extraña, no me extraña porque hemos recurrido a letrados en Dolores que nos dijeron, no, no, mira, la verdad, te soy honesto, no puedo participar porque conozco a fulano y a mengano. En Dolores. Sí, sí, sí. Sí, es así. Y este último que te digo es de Capital. Está con la oficina al lado de los tribunales en Buenos Aires. Sí, tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, por nuestra sanidad emocional y de salud, queremos resolver lo nuestro. Colaborar con quien necesite, desde nuestra experiencia, desde la información que tenemos, o de las cosas que nos pasan. Pero no, no somos egoístas, queremos que a nadie más caigan. Nosotros ayudamos a las personas, en todo aspecto. Yo le doy el taro, mi mujer es requista, nosotros ayudamos a las personas. Y vamos a ayudar a quien necesite, honestamente, una mano en este punto. Por eso te digo, yo lo resumo todo esto, Abus. Quiero que me saquen del medio y que de alguna forma me nivelen el barco. De alguna forma. Que me calmen, que la calmen a la tana, porque estamos pasando como el culo. Más que el culo. Y diez años atrás hubiese sido diferente. Hoy estoy meditando a las cuatro y media de la mañana, hermano. Porque me despierto y no puedo dormir. Te entendemos, te comprendemos y está todo más que claro lo que vos estás exigiendo de alguna manera. La tranquilidad después de haber hecho una transacción con buena fe. No que te sirva de consuelo, Alejandro, pero te quiero llevar a un plano más grato, si querés. Me hablaste que sos artesano, que sos músico también. Sí. Bueno, te quiero invitar para un contacto por Skype o telefónico. Para el próximo viernes, este viernes, nosotros a las 22 aquí en nuestra emisora, tenemos un programa que se llama La Silla en la Vereda. Que tiene que ver un poco con las charlas, con la utilización de palabras que se nos dan para nada. Viste, esas gratuitas, tranquilas, sosegadoras y demás. Y también compartimos algunos poemas, buena música y demás. Así que te invitaría como para ya hablar de tu faceta como artista. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ahí está. Completamente de acuerdo. Me gusta, nos gusta. Nosotros queremos participar en esas cosas. Gustavo, amigo, vinimos a eso. No a que un choto nos meta la mano en el corazón. Esto suena a mi griego. A mí no me gusta sonar así. Yo me quería de otra manera. A mí me costó mucho todo en la vida. Pero la verdad que opíparamente ande tocando amistades para sacar información ahora, hoy, ayer, te digo. Yo me entero de todo, Gus. Nosotros nos enteramos de todo porque gracias a Dios tenemos mucha gente que nos quiere, hermano. Y publicaron cosas que borraron. Y publicaron cosas que borraron. Hasta acá hablan bajito porque tienen miedo de ponerse a llorar de vuelta. No, que se quede tranquila. Es una cagada, hermano. Es una cagada. Te entendemos. Te entendemos y te acompañamos en esta exigencia. Porque... Y ojo, perdóname, Gus. Sí, sí. Quiero que le damos algo. Porque estas personas son muy bichas y muy hábiles. Y viste cómo es el bicho hábil. Se prende de una palabra y te la sigue a muerte. Y como tienen experiencia, ganan por cansancio. Tal cual. Esto que estoy hablando con vos, como el video que grabé ayer, no es una acusación. Yo estoy narrando los hechos que emergieron desde la intención de buena fe de comprar un terreno, a vivir en paz y que el diablo me lleve cuando me tenga que llevar en costa de ley. ¿Me explico? Yo estoy narrando los hechos que emergieron. Más que claro. Si esos hechos son fraudulentos, son maliciosos, son... Lo dejo al buen criterio de todos, como el de mi abogado y como el del público tuyo. Tal cual. Además, esos hechos, y por supuesto es una opinión muy subjetiva, están implícitos. Los hechos maliciosos, digo. Alejandro, te agradezco la deferencia de haber conversado con nosotros. Y bueno, nos vamos a estar comunicando para el otro tema. Para el otro tema más grato que es convocarte para el próximo viernes por la noche en la silla de la vereda. Que tengan cuidado todos. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí. Hay que tener cuidado, pues son encantadores de serpientes. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Todo el mundo lo quiere, entrás en una luna de miel... Bueno, nos ha pasado, nosotros creíamos que son buena gente. Sí, 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 te entiendo. Y yo también, la verdad, yo no sé si son mala gente. A mí no me importa. Yo quiero que el dolor que me generaron se pase. Que a vos te solucionen tu tema, exacto. Dispuesto nosotros para lo que quieran. Te mandamos un abrazo y también a la Tana, che. Gracias, Gustavo. Un abrazo enorme, gracias. Chao, loco, gracias. Alejandro Conde, uno de los tantísimos damnificados por la empresa Rosamar, que tiene connivencia con el Estado local en la venta de lotes y terrenos en Costa del Este. Una empresa que ha estafado, según las denuncias que nosotros recibimos desde el año pasado, a un sinfín de gente. ¡Gracias! ¡Gracias!